...y mantenerla de acuerdo a eso, una secuencia apropiada para sus vivos y... ...donde tuvo el lugar de un piloto que está haciendo una aproximación para... ...si eso es una alberia, siento que es una alberia, entonces estaré consciente... ...y salta, salta. Ahí ya. A la mina salta así. Muy bien. A la ujeguita. Vamos, tigresa. Hola. ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Bien, ¿estás durmiendo? No, 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 no. Claro, no, ni si nos, no, ni yo le damos. ¡Gracias! Gracias.